Dicen 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 ¡Easy! ¡Nipis! ¡Ya! Ja! ¡Easy! ¡Easy! No te llame nunca más que pariré No te salva, no te llame lo que te dí No mamá te va a girar el toque de verbo No mamá te va a girar el toque de verbo Viego, te bebiaste tu maratá, la luz no te dejo No te llame lo que te dí No mamá te va a girar el toque de verbo No te llame lo que te dí No te llame lo que te dí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?